Esta es la historia de un hombre que gastó todo su dinero en prueba de ADN y ninguna salió en 99 contra 9 Yo me siento a cucaracho cuando la veo paseando muy contenta junto a él y luciendo el vestido, los zapatos y la cartera que yo le compré en Chanel Vivo en una jaula de oro en el edificio rojo, tú no me lo vas a creer Vuela Beli, vuela Ali, vuela Gary, José Ángel y Moisés Arce también Por favor, traiganme una botella Que le voy a dar a la tía, a la prima o a la hermana Si es que no aparece ella Traiganme una botella Soy el cuñado favorito de la hermana de mi novia Y a ella yo le caigo bien Pa' el de tías que son locas Cuando yo llego a la casa se curan conmigo también Sus primitas se enloquecen Cuando yo le hago el coro Y a trapeas en café El bobo es que es la que quiero Cuando yo llego a la casa Ella me saca los pies Y por favor Traigan robo Traiganme otra botella Que le voy a dar a la prima A la tía o a la hermana Si es que no aparece ella Que le traigan robo Carab Traiganme otra botella Ay, don Luis, don Luis Doctor Por favor Traiganme una botella Échele veneno Tres pasitos si usted quiere Si no aparece ella Traigan robo Demen otra botella Que le voy a dar a la tía A la prima o a la hermana Si es que no aparece ella Esta es la historia De un tigre Que gasto la herencia Del patrón de Ara Baco Haciendo pruebas y ADN Y ninguna salieron Noventa y nueve punto nueve ¡Suena, Mayimbu! ¡Con tu mocheta! Llama a la grúa Llama a la grúa ¡Suena, Mayimbu!